El municipio de Solidaridad que preside Lili Campos es cuna de grandes deportistas. Hoy en día los retos y los alcances son cada vez mayor exigencia y gran impacto. El papel de la mujer mexicana es de gran relevancia, por lo que en busca de compartir sus experiencias y motivar a niños y jóvenes se realiza el foro Mujer y Deporte el sábado 18 de noviembre a la una de la tarde en el Salón Leona Vicario del Nuevo Palacio Municipal, ubicado en la zona poniente de la ciudad, en el que se contará con la participación de la leyenda olímpica Pilar Roldán, primera mujer mexicana medallista en unos Juegos Olímpicos, al obtener plata en Esgrima en México 68. En el marco del 13º Congreso Anual Ordinario de la Federación Mexicana de Cronistas Deportivos, FEMECRODE, encabezado por Ebencio Flores, que se realiza en el corazón de la Riviera Maya, el Instituto del Deporte Municipal que dirige Amador Gutiérrez ha organizado un foro con la participación de mujeres deportistas destacadas en el deporte nacional e internacional. que será moderado por la reconocida periodista Gabriela Fernández de Lara, cronista deportiva que ha realizado coberturas en Copas del Mundo del fútbol varonil y femenil, Juegos Olímpicos, Serie Mundial y Super Bowl, por mencionar algunos de sus eventos internacionales, además de coberturas y transmisiones nacionales de fútbol, soccer, lucha libre, fútbol americano, béisbol, entre otros. Para Notivisión, Leonardo Hernández.